Buen día camaradas de YouTube, esta vez vamos a ir al templo de la jungla Lo investigaremos todos juntos porque nunca hemos ido ahí No es la mansión del bosque, no confunda El templo de la jungla lo verán en este momento Por cierto, un chico me pidió que hiciera mecanismos de algún tipo Un suscriptor Y pues, el siguiente será porque todavía no aprendo a usar mecanismos Y estoy investigando ese tipo de cosas Jeje, jeje Y también voy a hacer una casa definitiva Justo ahí donde están los mil suscriptores, claro, cuando llegamos Y ahí va a ser mi casa definitiva, definitiva final La última casa que voy a hacer O bueno, quizá hago una casa en el árbol, luego una casa definitiva Y ya, investigamos todo el mundo de Minecraft Los templos, más que nada los templos Ahora vamos Y bueno, aquí estamos Aquí estamos chavales Justamente en el templo de la jungla Me puse mi escudo y armadura de diamante Porque si no me muero, si no nos morimos todos aquí Así que vamos a investigarlo No tengo ni idea de qué hay dentro Hijo de hombre, en la jungla estoy Hijo de hombre, un hombre, un diaceros Vamos Aquí estamos En el techo Y... ¿Por dónde se entra? ¿Era por aquí? Abajo Hijo de hombre ¿Dónde está la entrada? ¿Qué demonios? A ver, con una pala quizá Esto es más difícil de lo que creía Vamos, vamos La entrada está por allí Ah, aquí está Estaba a un lado ¿O no? Genial Ahora tengo que verme un tutorial en YouTube Estoy haciendo un tutorial Y tengo que ver un tutorial para saber ¿Dónde está la entrada? Genial, ok Vamos a ver Está compuesta por tres partes o pisos Que son la base ¡Perfecto! Ya me di un tutorial de cómo entrar a esta cosa A esta wea Vamos a entrar por arriba Bueno, aunque eso no es lo más óptimo Pero, a ver, ¿dónde tengo mi tierra? Quiero tierra, quiero tierra, por favor Quiero subir, quiero subir Subimos, subimos Según esto, un lado tiene la puerta Pero exactamente no sé qué lado es Creo que era el frente Por ahí hay una entrada ¡Oh, oh, oh! Uy, si rompemos No sé qué hay aquí A ver No hay absolutamente nada ¡Oh, oh! La entrada, la entrada ¡Oh, sí! Estamos en la entrada del templo de la jungla Me gustaría verlo más grande ¡Estamos en el templo de la jungla! El acceso está por ahí abajo Ok, vamos ¡Go, go, everybody! ¡Go! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! Y estaba en una llamada Y me apareció un creeper En frente mío No quiero que explote Porque luego me quedo sin el botín ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hola! ¡Oh, no, no! ¡Exploten, no exploten, por favor! ¡Uy, uy, uy, maldito! ¿Sí explotó? No, no explotó Vamos a alejarlo de aquí ¡No, no, no! ¡Exploten, no exploten! ¡No! ¡Explote su madre! Me dejó un hueco Pero no quiero entrar por ahí Aquí vamos Vamos a explorar Que me hablaron Y de repente apareció un creeper Como cuando el creeper aprovecha la oportunidad Aprovecha el boo, el creeper Bueno, vamos, vamos Estamos No hay nada arriba Estamos explorando A ver de qué se trata Vamos a poner unas antorchas Para que no parezcan monstruos No importa la simetría Aquí ponemos una y acá otra Tengo escudo y tengo espada ¡Oh, se ve muy oscuro! No hay nada aquí Miren, busqué un tutorial Y según esto La combinación Si está del lado izquierdo Es izquierda Derecha Derecha Izquierda Y según esto arriba Se abrió un pasadizo Aquí está Perfecto Entramos Abrimos cofre Nos llevamos todo el botín Jijiji De hecho no sé por qué Pero creo que me equivoqué De combinación No debería haber pasado así Pero creo que así no es Según yo si era Izquierda ¿Qué pasa? Cierra eso Derecha Cierra eso Derecha Izquierda otra vez Solo hay eso No puede ser Y era un... ¿Cómo se llaman estas cosas Que lanzan flechas? Era una trampa básicamente Aquí ponemos esto Ponemos esto Miren, aquí hay otra trampa Pero no sé Aquí está, aquí está Miren, voy a pasar Como si no supiera Que hay una trampa ¡Oh, un cofre! Vamos a ver Y luego me empieza a aventar flechas ¿Ven? Y esto si lo quitas Ya puedes pasar De hecho me lo voy a llevar A ver, me lo llevo Chaval Me lo llevo Esto también Esto también ¿Cómo se llaman estas cosas? Dispensador Ok Nos llevamos El hierro El oro De hecho no hubo nada valioso Así como diamantes O algo así Pero puede ser el caso Que haya armadura de diamante O algo así O diamantes simplemente O armadura para tu caballo Ok Ah, no me lo llevé El dispensador Ok Ya agarré todo Miren, estos son los mecanismos Que un suscriptor me pidió Que hiciera Yo supongo que En mi casa voy a aplicar estas cosas Y creo que ya es todo lo que hay Vamos a aplicar todo Como un loco Vamos a ver si no me perdí de nada De hecho si tuviera TNT Sería más fácil Y no hay nada más al parecer Yo esperaba mil diamantes Pero bueno No pasa nada De hecho En este lugar Fue donde conseguí los pandas De mi casa Hay una jungla de bambú Cerca de aquí Y ahí es donde yo conseguí Los pandas Los loros Todo, todo Y como llegué aquí Pues con este mapa El mapa me indicó todo Miren, se ve precioso Desde aquí Ya lo destruí todo Oh sí Se ve genial, ¿no? Se ve poderoso Una pequeña oveja Vino a visitarme La maté de un golpe Soy muy joven para morir Muere Ok, entonces ya Visitamos el templo de la jungla Falta visitar un templo del desierto Falta visitar la mansión del bosque Falta presentarles a mi cerdo Que se llama ¿Cómo se llama mi cerdo? Ya les diré Y bueno Espero que el video te haya gustado Ya sabes que puedes darle mucho like Porque eso sería genial No olvides compartir este video Con todos tus amigos Porque eso me haría muy feliz Y a ti te haría muy feliz también Suscríbete Por favor Y no olvides seguirme en Instagram Porque eso es muy importante Ya sabes Soy Daimon Y este es mi canal Y nos vemos en la siguiente Bye Oye, no te vayas cerdo No